¿Cuántas personas desaparecidas hay en nuestro país? La verdad es que el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, todos tienen números estimados. Pero la realidad es que en México no sabemos a ciencia cierta, en medio de este clima de inseguridad y violencia que por una década ha venido azotando a nuestro país. Nadie sabe con exactitud cuántas personas desaparecidas hay. El último reporte, el del gobierno de Enrique Peña Nieto, habló al final de su administración de unas 40.000 personas desaparecidas. Pero el famoso padrón de personas que han desaparecido está todavía en construcción. El gobierno del presidente López Obrador ha tomado ese trabajo generado en la Secretaría de Gobernación, en la Subsecretaría de Gobernación que atiende Alejandro Encinas, ha tomado esa tarea y se ha conformado una organización, un comité para la búsqueda de personas desaparecidas. Ayer se presentó el informe del trabajo, el primer informe de lo que ha generado esa comisión. La encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue en Palacio Nacional ayer por la tarde a la reunión. Y asistieron familiares de personas que han desaparecido. Apenas iniciaba la reunión y el griterío en el Salón Tesorería fue unánime y ensordecedor, no por el volumen de los gritos y las consignas, sino por lo desgarrador de un reclamo que han venido arrastrando una, año tras año, una administración tras otra, los familiares que hoy no saben qué pasó con sus seres queridos. La tendencia y la orientación del gobierno es a identificar el número de fosas clandestinas, pensando que en unos 35 mil más o menos se tienen los datos de personas que se tienen sus huellas dactilares, pero no se sabe quiénes son. Más o menos ese es el número. Y el número de casos de fosas que siguen apareciendo por todos lados en el país, planteando también la idea de que ahí están muchos de los desaparecidos. Los familiares, por supuesto, para los familiares este tema es de lo más delicado y de lo más profundo que se pueda siquiera tratar de entender. Porque si ya es dolorosa la vida humana, perdida de alguien en un acto violento, en un accidente, al menos se tiene en medio de esa pérdida la posibilidad de tener un cuerpo para sepultarlo, para darle el tratamiento social o religioso que cada quien prefiera. Pero en el caso de los desaparecidos, el drama es doble, porque no se sabe nada de ellos, no se sabe si están vivos, si están muertos, si están sufriendo, si están detenidos, o si murieron, en qué condiciones está. Y lo que humanamente se necesita es tener los restos o la información de dónde pudieran estar los restos para poder cumplir el proceso de duelo. Ayer, ante los reclamos, el presidente López Obrador sostuvo un compromiso. Primero, que su gobierno seguirá adelante con este complejo, muy complejo proceso de tratar de identificar en dónde están los desaparecidos. El segundo gran compromiso, todavía más difícil, es darle cumplimiento a esa consigna dura, sensata, apenas humanamente básica para cumplir, de vivo se lo llevaron y vivo los queremos. Esa es, ese es el reclamo. Y el tercero es justicia y cárcel para los responsables. Ese proceso que se dice y se trata de entender fácil no lo es para nada. No lo es porque cada minuto y cada día que pasa le significa al gobierno presión y reclamos para que dé resultados inmediatos en una tarea que, francamente, se antoja titánica, si no es que imposible. El presidente ayer dijo, no van a faltar los recursos, es completamente falso que se vayan a quitar los recursos, vaya a haber recortes para la búsqueda de personas desaparecidas. Y por el contrario, dijo el presidente, va a haber apoyo y yo voy a estar aquí. Nos vamos a reunir, les dijo, cada tres meses, aquí en Palacio Nacional, para ir revisando cómo van las cosas. Se antoja que en tres meses, ojalá, los resultados digan otra cosa, pero se antoja muy difícil que en tres meses las cosas puedan haber cambiado en algo o el gobierno tenga algo diferente que informar a lo que han venido recibiendo como información los familiares de los desaparecidos durante años, no solamente durante este gobierno, durante años. A las 2.30 de la tarde, en la transmisión de Claro y Directo MX, en vivo vamos a analizar este tema, con las voces y las imágenes de lo que sucedió ayer en Palacio Nacional y de lo que podría ser, a pesar de la postura de apertura y de atención que está dando el presidente López Obrador, podría ser uno de los primeros asuntos en los que el gobierno encuentre serias dificultades para cumplir compromisos. El presidente se acerca a su primer año de haber ganado las elecciones y haberse convertido en presidente de la República. No ha cumplido todavía el año al frente del gobierno, pero sí de haber ganado las elecciones. Y dicho sea de paso, apenas ganó las elecciones, al siguiente día estaba prácticamente tomando decisiones. Por eso ha anunciado el presidente que el próximo 1 de julio habrá una celebración en Palacio Nacional, en el Zócalo, Ciudad de México, con Bailongo y todo. Así lo dijo el presidente. Lo vamos a analizar, les digo, a las 2.30 de la tarde, en claro y directo en vivo a través de Facebook, de YouTube y de radio. Los esperamos.